Este es un mundo competitivo, un mundo de retos, de metas cada vez más altas. Hoy las empresas que triunfan han contado desde su inicio con un amplio y especializado equipo humano y profesional, con los mejores aliados. Somos Alcázar y Compañía. Nuestra estrategia es crear valor a partir de soluciones integrales, estratégicas e innovadoras, orientadas a resultados. Un enfoque diferente en servicio. Alcázar y Compañía es la firma líder de consultoría en franquicias y propiedad intelectual. Desde 1994, Alcázar y Compañía ha dado respuesta a las expectativas de empresas y negocios, acompañándolos de forma oportuna en el logro de metas y objetivos, de seguridad y expansión. Buscando siempre establecer relaciones exitosas, estrechas y a largo plazo. Somos considerados punto de referencia en virtud de nuestras aportaciones, propuestas e innovación permanente. Alcázar y Compañía ofrece servicios integrales en Desarrollo de franquicias Expansión de negocios Propiedad intelectual Soluciones legales Diseño y mercadotecnia Comunicación Internacionalización de franquicias Capital humano Asesoría en adquisición de franquicias Contamos con las mejores y más eficientes herramientas y metodología para asesorar y acompañar a nuestros clientes en todas las etapas y aspectos de su empresa. Mantenemos un enfoque práctico y efectivo, haciendo uso de recursos tecnológicos, intelectuales y metodológicos de vanguardia que facilitan la gestión, comunicación, soporte, supervisión y capacitación a distancia en todos nuestros proyectos. Colaboramos con las principales franquicias certificadas. Participamos en el grupo de trabajo del Programa Nacional de Franquicias, siendo una de las primeras firmas certificadas. Formamos parte de una de las más destacadas redes mundiales de consultoría en franquicias, con representación a nivel internacional. Nuestra firma cuenta con oficinas propias, asociados y agentes en diversas ciudades de México y el mundo. Nuestros socios y consultores participan y opinan de forma permanente en medios impresos, electrónicos, radio y televisión. Cada cliente y cada proyecto es atendido de forma personal y única, respondiendo a necesidades y requerimientos específicos, lo que marca la diferencia a lograr la excelencia y profesionalismo en la calidad de los servicios que ofrecemos, siempre al amparo de nuestros valores y principios rectores. Compartiendo éxitos y realizando sueños. Alcázar y compañía, el orgullo de compartir el éxito con nuestros clientes. Alcázar y compañía, el orgullo de compartir el éxito con nuestros clientes.